El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte expresó que la policía debe dejar de hacer chistes refiriéndose a lo dicho por la uniformada en el sentido de que la ola de atracos a choferes de Santiago tiene que ver con el descuido de los ciudadanos. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles de esta y de otras informaciones desde la Ciudad Corazón. José Adriano, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente con relación a este tema, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, respondió al comunicado de la policía en la que niega que se haya producido una ola de atraco en la ciudad, resaltando que el denominador común en los transportistas son los atracos, por lo que les dijo que dejen de hacer cuentos de pepitos a la población en torno de chanza por entender que es una burla a las denuncias de los choferes. Y decirle al presidente que aquí hace falta más policía, que hace falta más vehículos, que hace falta que la policía tiene que estar mejor preparada, con una mejor logística, porque la delincuencia la tiene. Juan Marte entiende que la policía debe tener mejor preparación, equipos y más personal para garantizar la seguridad de una ciudad de más de un millón de habitantes con menos de 500 agentes policiales. Y en otra información, decenas de juntas de vecinos, agricultores y empresarios de Bonao se reunieron con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde le expresaron las principales quejas que les afectan, como las crecidas permanentes del río Yuna, debido a la sedimentación en el distrito municipal de La Salvia a los quemados en Bonao. Jorge Mer explicó que en los próximos días dará respuesta a dichas inquietudes. Tenemos plásticos en los ríos, tenemos una serie de residuos que llegan a los ríos y por lo tanto, lo que es natural, la gente se queja de esa situación, pero no teníamos, no teníamos la palanca para entonces buscar la solución definitiva del problema. Esperan la solución rápida de los planteamientos hechos al ministro del Medio Ambiente, ya que la economía del sector agrícola y construcción está al borde del colapso. Y finalmente, el Ayuntamiento de La Vega reconoció como maestros meritorios a un grupo de educadores veganos que han dado su vida en favor de la formación y la educación de los jóvenes de esa demarcación, entre los cuales estuvo el reconocimiento como hijo meritísimo al intelectual vegano José Mármol, quien se ha destacado a nivel nacional e internacional por sus grandes aportes como escritor, poeta y ensayista. Además de acogerlo como nuestro gran hijo adoptivo, lo declara como hijo meritísimo del municipio de La Vega. ¡Felicidades! Muchas gracias, honorables autoridades de La Vega, por distinguirme de manera tan especial, tan entrañable para mí. Y yo, en efecto, soy y seré siempre vegano. Siéntanse orgullosos, porque su legado perfuma a los veganos y nos deja una trayectoria limpia que podemos emular, que podemos imitar para ser mejores ciudadanos. Además de José Mármol, fueron reconocidos 12 grandes maestros de la ciudad de La Vega, quienes dejaron un legado en su trayectoria ejemplar en favor del municipio. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.